Gracias por continuar con nosotros. Aquí en C4 en la alerta hemos dado seguimiento al caso de la ratera del Corvette. ¿La recuerda? Esa mujer dedicada al robo y al fraude de autos de lujo por toda la República Mexicana. Apenas la semana pasada le revelé que la mujer volvió a las andadas hasta abrió su cuenta de OnlyFans. Hoy le puedo informar que agentes de inteligencia de la policía capitalina la ubicaron y la detuvieron. ¿Y qué cree? Apenas cayó, empezó de sapo a revelar quiénes eran sus cómplices. Hasta dio detalles de un reo. Un reo que está en el penal de Diamante y el cual, dijo, es el jefe de toda la banda. Vamos a ver. Son imágenes del operativo en el que agentes de la policía de Ciudad de México catean una casa. En ella se ocultaban los integrantes de una banda de defraudadores de autos de lujo y distribuidores de drogas. Y ella es una de las integrantes de ese grupo delictivo. Es Paola Buen Abad. La conocen ya como la ratera del Corvette. Era buscada por las autoridades de Jalisco señalada por haber robado un automóvil Corvette Z06 con valor de 1.3 millones de pesos. El fraude lo cometió en Jalisco en mayo pasado. La mujer se robó el vehículo tras haber realizado una transferencia bancaria fantasma. Usó esta falsa credencial del lector para su robo. Dijo llamarse Carla Karen García Manjarres y vivir en la zona del Pedregal en Ciudad de México. La realidad es que vivía en la colonia Guerrero. Tras el fraude, la víctima levantó su denuncia en la Fiscalía de Jalisco y comenzó a inundar las redes sociales para evidenciar a esta ratera. Y así se descubrió la verdadera identidad de la mujer. Paola Buen intentó hacer el contraataque y mandó a su propia hija, Aranza Bertrán, a buscar al dueño del auto. La mujer le exigió no exhibir a su mamá, pues según ella, solo era una dama de compañía y no sabía que estaba haciendo una estafa. Además, un sujeto que dijo ser su novio y elemento de la Guardia Nacional amenazó con agredir a quien denunciara a Paola. Exigió al dueño del auto que dejara de exhibirla y que olvidara el vehículo o lo iba a fregar. La mujer canceló sus redes sociales, mientras que la policía de diferentes estados, incluida la Ciudad de México, realizaban su búsqueda. En julio pasado, en Querétaro, una denuncia alertó sobre la ubicación del Corvette. El automóvil fue ubicado en un taller mecánico de aquella entidad. Hace unos días, aquí le revelamos que Paola Buen reabrió su cuenta de OnlyFans y su Instagram para regresar a las andadas. Asomó la cara y así fue detenida. Los agentes de inteligencia de la policía capitalina la ubicaron y así finalmente la capturaron. Son imágenes de su llegada a instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México. Tras su captura, confesó los datos de algunos de sus cómplices. Según ella, no era ratera y solo se dedica a poner uñas. Sin embargo, reveló a la policía de Ciudad de México que el sujeto que ordenaba los fraudes de los autos es un preso que se encuentra encerrado en una cárcel capitalina. Tras sus confesiones, en total, los agentes de inteligencia capturaron a cinco personas. Los otros detenidos son María Dolores Barreras, Jonathan García Barreras, Anselmo Pedrís Vegas y Arturo García Negrón. Así acabaron todos detenidos. Finalmente, Paula Buen pasó de ser una modelo de OnlyFans y colocadora de uñas a la ratera del corte. C4 en Alerta. ¿Cómo vio a esta mujer delincuente? Como todo, buen sapo. De inmediato, de inmediato empezó a revelar los nombres de sus cómplices. Les dio a detalle quién es el jefe de la banda. Ya les dije, un reo que está en el penal diamante. Mañana le voy a tener exactamente quién es este reo y qué ha pasado con él. Es parte, parte de la información que reveló la ratera del Corvette. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco el favor de su atención. Le pido que nos acompañe el día de mañana a la misma hora. Quédese, por favor, en la programación de Canal 6. Cuídese mucho, cuídese mucho, por favor. Recuerde, le encargo mucho. No quiero, no quiero que sea una nota de C4. No quiero, no quiero.